¡Julian Serrano! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Los lindos! ¡Vamos, Tofi! ¡Vamos, Juli! ¡Cuánto nervio! ¡Vamos! ¡Los gauchos! ¿Se ven gauchos o disfrazados de gauchos? Es diferente eso, ¿eh? Cuando uno se disfraza de algo, me tengo que poner algo para el carnaval. Pero cuando uno dice gaucho, me siento gaucho. ¿Se sienten o disfrazados de...? Estamos en modo gaucho hoy. En modo gaucho. Modo gaucho es tremendo el modo gaucho. Pecho inflado. Tengo miedo de inflar mucho porque le voy a sacar un ojo a Sofi, porque está medio apretadito esto. Pero me encanta, me encanta. Me encantaría que en Argentina se vistan así, la verdad. Le gustaría así. ¿Viste que, por ejemplo, en Polonia... Ir a un boliche, por ejemplo, ir a jet así vestido en modo gaucho. De hecho, estos pantalones la rompen, que sean tipo anchos abajo. ¿Usted saldría así, por ejemplo, ir a un tequila, un jet así vestido? Yo me haría una marca con estos pantalones. ¿Una marca, sí? Que sería... Yo ya lo vi y dije, uh, a este le va a encantar cómo está hoy. Y me dice, estoy facha, ¿no? Y yo ya sabía, sabía que iba a decir eso. ¿Te queda muy bien? ¿A vos te gusta cómo te queda el vestido? ¿Saldrías así a bailar, por ejemplo, en la noche? Me encanta. Es como muy de época, no sé, me encanta. Sí, me encanta. Estamos potros. ¿Cómo están? Este es un baile como que, a ver, tiene como antigüedad, diríamos. Folclore, años. Es la música por excelencia en la Argentina, el tango, el folclore. Para ustedes tan jóvenes, ¿qué sienten de esto? ¿Les gusta o dicen medio...? No, la verdad. La verdad, ¿eh? No careten ustedes, porque si no dicen otro, sí, me encanta, por las raíces criollas. Ustedes, digan la verdad. La verdad, primero felicitar la apertura increíble. Se me puso la piel de gallina increíble. Ver algo así, zarpado, el laburo de los chicos. Y segundo, pedir disculpas, porque desde la ignorancia, o por lo menos yo menosprecié, como diciendo, ay, qué embole. Y tan lindo. Fue una lástima que solo tengamos dos días de ensayo, tres, porque me quedé con ganas de bailarlo más. Nos gustó mucho. ¿Usted también menospreció el folclore? No, no, yo escucho, pero hay un tema que me encanta, que es sin principios y ni final. Creo que es Abel Pinto de los Noches. Sí, sin principios, sí, totalmente. Ah, temazo. No, yo escucho folclore, yo escucho de todo. Pero se te pega así como a mí. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canta aquí. ¿Para qué bailes los tucumanos? Con entusiasmo, no veo de allí. Cada cual sigue a su pareja. Bueno, vieja de todo. Me da vuelta la compañera, yo. Esmeralda Mitre. Tiene el cacho, hace un floreo. ¿De qué? Se te pegan esas canciones. ¿A usted vos tenés a...? Porque por ahí a usted se le pega una de, qué sé yo, no sé, de Avicii. No. De De Viguetta. De Pablo Lothra. Escuchamos rock nacional, no sé, Charlie García, escuchamos de todo en realidad, folclore, tango, si no te aburrís. Yo tengo un compañero en el gimnasio que todos los domingos a la mañana un señor grande va y dice, ¿te jodes si pongo folclore? No, le digo. ¿En el gimnasio? Mirá que bien. Y hago un gimnasio con el señor que es un empresario conocido que va y pone folclore y con total tranquilidad. ¿De edad? ¿De edad?